Sanova se maneja en dos tiempos, de dos en dos, es un compás binario, entonces lo que necesitamos es entender cómo trabajamos con la mano derecha. Tenemos que trabajar con el pulgar y los demás dedos para trabajar los bajos, que trabajan más que nada entre la quinta y la sexta cuerda, sexta y quinta, ¿bien? Y los demás van tocando, los otros tres dedos menos el meñique van tocando primera, segunda y tercera y segunda, tercera y cuarta, ¿bien? Entonces, por ejemplo, podemos ver una canción muy conocida como para ir viendo el ritmo. Primero vamos a ver este acorde, ¿bien? Es un acorde de Fa séptima mayor, por ahí lo vemos, entonces vemos más o menos cómo es el ritmo. Esto sería lo que sería el ritmo básico, que tiene muchos patrones que dependen de la melodía, de ejecución, según los acordes que vayamos a interpretar por la canción que es, ¿no? ¿bien? El bajo iría siempre así. Los acordes siempre van a ir en contra del bajo, cuando hacemos los cambios de acorde, por ejemplo, vamos a verlo así. ¡Gracias! 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 Bien, bueno, lo bueno del ritmo de bossa nova, que nos permite trabajar con los bajos de una manera bastante cómoda y bastante interesante, porque está muy buena. Por ejemplo, si nosotros hacemos un acorde de mi novena, por ejemplo acá, como lo podemos ver, esto nos permitiría trabajar con el bajo de la siguiente manera. Muy bien, bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, les sirva y nos vemos en la próxima. ¡Mucha suerte!